El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Los diputados locales de Tamaulipas que piensan reelegirse o ir por otra posición de elección popular tendrán su prueba de fuego al bajar a territorio y dar la cara al electorado para pedirle una vez más su voto. Claro que lo mismo vivirán los alcaldes en funciones que estén en la misma posición. Sin embargo, en este caso será más sencillo para el ciudadano común, porque sus fallas o aciertos son evidentes. De ahí que de antemano tienen definido su voto. Por eso, los mismos municipios saben cuál será su futuro en la carrera electoral. Así reciban todo el apoyo de sus partidos o grupos de poder. Pero en el caso de los legisladores locales, sin lugar a dudas, que tendrán que dar una explicación convincente a sus actuales representados, sobre todo en cuanto a la serie de reformas que se han presentado y han votado en contra de todas ellas. Es casi seguro que no faltará el ciudadano indignado que exija una justificación a votar en contra de iniciativas que buscaban terminar con la presunta herencia del cabecismo. Tendrán que buscar argumentos sólidos para convencer a sus electores que sus jefes actuaron con nobleza y honestidad en su paso por la función pública y las imputaciones que les han hecho son sólo eso. Que las más de 60 denuncias públicas presentadas por el gobierno en turno en contra de los exfuncionarios panistas son infundadas y persecutorias y que los organismos responsables de la Procuración e Impartición de Justicia han recibido todo el apoyo de su bancada para no ser removidos, porque merecen ser dignos de confianza. Que si los presuntos infractores de la ley no han sido llamados a cuentas es porque sus juzgadores están convencidos de que no violentaron leyes o saquearon las arcas del erario estatal. En pocas palabras, que la acción de la justicia no está estancada con premeditación y ventaja en estos casos. Sin lugar a dudas que ninguno de los diputados locales, sin importar el partido, aunque sea con mayor razón, los llamados de oposición tendrán que trabajar y mucho para recuperar el apoyo ciudadano y recibir de nueva cuenta su voto para seguir en una representación popular y por ende en la nómina. Pero partiendo que la moral ciudadana no es la misma de los políticos, ahí andarán tocando su puerta de nueva cuenta. Está usted informado.